Pura Brody Bebé Ding Bebé Ding Bebé Ding La canción de la pupa Pica pica Auch, auch Me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica pica Auch, auch Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Jugaba en el jardín Y un mosquito me picó Ahora tengo una pupa En mi cara Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien Gracias, papá Pica pica Auch, auch Me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica pica Auch, auch Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí Sí, 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 sí ¿Qué te pasó? Leía abajo un árbol y una hormiga me picó Ahora tengo una pupa en la pierna Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien Gracias, mamá Gracias, mamá Pica pica Auch, auch Me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica pica Auch, auch Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Caminaba entre las plantas Y toqué una venenosa Me hice una pupa en mi mano Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien Gracias, papá Pica pica Auch, auch Me pueden ayudar Sí, sí, sí Pica pica Auch, auch Me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Olí algunas florecitos Y estornudé Me hice una pupa En la nariz Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien Gracias, niños Haz clic para suscribirte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!